...mucho palo de recibirte nuevamente. Y vamos a hablar de un tema fundamental por estas horas, como es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el impacto que puede tener en la producción local, regional, un tipo de acuerdo de esta magnitud. Primero te pregunto, ¿qué análisis haces de esta posibilidad de negociar con el fondo? Porque aquellos que están en contra dicen, mirá, es la última instancia el Fondo Monetario y realmente tuviste que hacer las cosas muy mal durante dos años para recurrir a la última vía. Y otros te dicen, mirá, era la única forma de poder conseguir financiamiento y sobre todo conseguir dólares, que es lo que Argentina no tiene y que en estos años, a partir de este acuerdo por 50.000 millones, lo va a tener. ¿Cuál es la verdad? ¿Hay un punto intermedio? ¿Qué análisis haces? Bueno, un poco ahí lo ha marcado, ¿no? Por un lado, el acuerdo con el Fondo Monetario genera o vuelve a mostrar la grieta existente porque hay un porcentaje muy grande que está en contra y el resto, no sé si está a favor, pero por lo menos dice que es la opción que había. Como que otra opción no había. Por ejemplo, el diario Página 12 hizo un informe ayer, una encuesta, donde el 70% de la población estaba en contra de este acuerdo. Claro, uno dice Fondo Monetario y le agarra como una urticaria, ¿no? Pero bueno, estamos hablando no de la sociedad en general, sino de los economistas, los que saben. Algunos están, como decías, a favor y otros en contra o diciendo es lo que quedaba, ¿no? Tal cual, o sea, ahí hay dos temas. Uno que vos marcabas, digamos que es justamente esta grieta que se ha formado y que algunos están a favor, en contra. Me parece que mayoritariamente, si uno lo pone desde el punto de vista de la población, bueno, hay recuerdos todavía presentes. Si bien hay generaciones que no han vivido absolutamente nada de lo que ocurrió en el año 2001, 2002 y hacia atrás, porque desde el año 2002 fue un cierre de todo un proceso que se venía de muchos años previos, pero bueno, el Fondo Monetario obviamente que genera reacciones muchas veces en contra, digamos, por parte de la población y pienso que mayoritariamente debe estar un poco mirando hacia ese lado. Pero el tema central vos también lo marcabas, ¿no es cierto? Esto es la falta de dólares. O sea, está claro que Argentina tiene un problema, digamos, de dólares comerciales que no están. O sea, Argentina tiene un problema de costos para exportar, entonces hay muchos productos que no son competitivos, que no pueden ingresar en algunos mercados. Tiene una política que ha abierto, si bien no en forma indiscriminada, pero que ha abierto más, digamos, la importación. Y a su vez tiene salida de dólares, por ejemplo, en el turismo, que en estos últimos años ha sido muy importante. Entonces, tiene un déficit de dólares comerciales que hasta ahora lo vino financiando a partir, ¿no es cierto?, de la colocación de bonos en el sector privado, ¿cierto?, en fondos de inversión. Durante el gobierno de Macri, ¿qué es lo que hizo? Paró la financiación por parte del Banco Central y se dedicó, digamos, a buscar financiación externa como para que esa financiación que buscaba en el Banco Central no sea un motivo de inflación. Bueno, en estos momentos, con un cambio, digamos, en el escenario externo, con un incremento en las tasas de interés en el mundo a partir, ¿no es cierto?, del cambio que hizo Estados Unidos, esto generó que para prestarle a un país como Argentina, con las características, digamos, que tiene Argentina y con las debilidades del sector externo, obviamente que la tasa de interés, digamos, comercial se ha ido muy lejos, es imposible. Entonces, a partir de así, vino esta opción del Fondo Monetario Internacional que es una opción que, por supuesto, no es inocua. Todos hemos leído, todos sabemos por dónde pasa un poco el tema, va a haber recortes significativos porque el Fondo Monetario Internacional lo que quiere es asegurarse el repago, por supuesto. Está clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, se vienen recortes en el sector público que si bien se habla de importes, se hablan de 200.000 millones de pesos, ¿cierto?, que tienen que recortarse, todavía no está claro en dónde se va a hacer, si se supone que va a tener una caída en la obra pública y el gobierno anunció, que después hay que ver si realmente se concreto o no, que no va a haber alteraciones significativas en la cobertura social, digamos, que está brindando. Que es el principal gasto, para decirlo de alguna forma, que tiene el Estado Nacional, es la seguridad social, está claro. Claro, porque, digamos, hay una cuestión que es inelástica, aparte. El gobierno tiene determinadas cuestiones donde no puede cortar o si corta tiene consecuencias muy significativas. Entonces, habrá que ver de qué manera, digamos, esto se acomoda, pero que se viene, evidentemente, un ajuste, bueno, eso ya está claro. Está claro. Pablo, la cuestión principal, lo decías, es la restricción externa, la falta de dólares. ¿Qué tienen que ver los pesos en esta situación? Yo creo que, a mi entender, los pesos no tienen nada que ver hacia adentro del país. Lo que sí se producen estos recortes justamente para generar esto, la posibilidad del repago al fondo monetario, no porque los dólares sean un problema para la economía, el problema son los dólares. El tema es que el Estado tiene un déficit fiscal que es muy grande, que si bien se ha ido bajando, no ha sido una baja muy significativa y tiene, digamos, una diferencia entre los ingresos y los egresos. Eso está claro. Entonces, dentro de este programa y de lo que se negoció en este programa es que, paulatinamente, se vaya, digamos, minimizando ese déficit, o sea, esa diferencia entre los ingresos y los egresos, y tiene que llegar a un punto en donde esto ya definitivamente finalice. Déficit cero, que me acuerdo que de la rúa decía déficit cero todo el tiempo, no me vienen otras viejas épocas. Por eso, en Argentina, déficit, digamos, cero es muy complejo. Sí, es muy complejo. ¿Cierto? Pero bueno, es parte, digamos, de lo negociado. Ahora, hay que ver qué es lo que pasa, digamos, con otros componentes, como la inflación, que está claro, digamos, que la inflación este año va a estar muy por encima de esa meta del 15%. Fíjate vos que en la conferencia de prensa que dio el ministro Dujovne con el presidente del Banco Central, no hablaron de la inflación de este año. Pusieron la meta del año que viene. No tenemos meta, dijeron. Y este año lo dejaron ahí porque, bueno, claramente, bueno, no se sabe bien. Dentro de las consultoras, algunas da entre 27%, algunas 30% y uno incluso más. Más que 30%. Bueno, habrá que ver cómo se acomoda a esta diferencia, ¿no es cierto?, en el tipo de cambio tan marcada en el último mes. Pablo, escuchaba y leía también diferentes diarios de distintos signos, La Nación, Página y demás, que hablan de estanflación para el segundo semestre. Reconocen que va a haber recesión en el país en el segundo semestre a partir de este acuerdo, a partir de los recortes, sobre todo en la obra pública, con aumento de precios. Entonces, ¿cómo se sale de una estanflación? Ese es un término setentista. Estanflación, setentista. Estanflación es un término setentista. ¿Por qué? Porque Argentina era un ejemplo raro en el mundo en esa época en donde, teóricamente, los procesos inflacionarios se dan por recalentamiento, digamos, de la economía. Y acá en Argentina, por sus problemas estructurales, ¿qué es lo que se daba en la década de 70? Que muchas veces no crecía Argentina, pero sí tenía inflación. O sea, que los precios subían independientemente de la demanda. Claro. Para que se entienda claramente. Claro, sí, sí. Bueno. Cuando hablamos de recesión, decimos que el país produce menos respecto al año anterior en bienes y servicios. Exactamente. Entonces, bueno, este año el gobierno tenía una meta de crecimiento, me parece que un poco optimista, que lo marcaba como en tres puntos, ¿no es cierto? Ahora están diciendo que va a haber recortes, pero que va a seguir creciendo, va a haber a fin de año, que es lo que ocurre realmente. Pero lo que está claro es que los precios van a subir. Entonces, en caso de que no haya crecimiento y los precios suban, bueno, este término, digamos que era un argentinismo en la década de 70, porque en otros países, por ahí, y en centros de estudio, no entendían muy bien cómo era este proceso, va a estar nuevamente en pie. ¿Por qué se da este fenómeno de esta inflación? Porque si hay recesión, hay menos consumo, la gente compra menos, se produce menos bienes y servicios, ¿por qué los precios aumentan? ¿Cuál es la explicación? Y porque en realidad hay cuestiones estructurales que van a los precios. Pensemos, por ejemplo, en las tarifas de servicios. Fundamentalmente, el gas y la electricidad. Hay un incremento muy fuerte de tarifas. Después podemos discutir si está bien, si está mal, si se justifica o no y qué es lo que venía antes. Más allá de eso, hay un incremento en las tarifas de energía eléctrica y de gas muy significativos que son insumos esenciales de la industria. Y obviamente, digamos, parte de ese incremento va a repercutir en precios, porque fue una parte del valor, digamos, de ese producto. Si pensamos en el dólar, lo mismo. Gran parte de las industrias nacionales tienen insumos importados. Y esos insumos a precio dólar, por ejemplo, en este último mes, no más, tienen una suba del 25%. Entonces, sí o sí va a repercutir en precios. Allí vemos, miren, la directora muy atenta, estancamiento más inflación, esta inflación. Allí bien clarito el cartel que bajó la dire. ¿Y cómo va a impactar, Pablo, aquí en la región? ¿Cómo lo ves en el sector productivo, en el campo? Porque se habla ya de un dólar a 30, 35 pesos hacia fin de año. ¿Cuál va a ser el impacto? Viste que en esto, siempre que hay una alteración en el precio del dólar y en los precios relativos internos, siempre hay, digamos, ganadores y perdedores. Hay que pensar cuáles son unos y otros. Si uno hace una abstracción de todo lo ocurrido en esta campaña anterior, con la cejilla y con el impacto fuerte que tuvo en algunas actividades, diría, los que se benefician son los agricultores, la gente que hace agricultura y que cosecha soja, maíz, trigo, digamos que son fundamentalmente productos transables con el exterior. ¿Cierto? Entonces, esos son los que serían los principales beneficiados. ¿Por qué? Porque venden en dólares, porque tienen una suba del 25%, pero, pensemos en la soja y el maíz, sus costos de producción están atados al año pasado. Por lo tanto, tuvieron un 25% que repercute en la venta y no en el costo de producción. Claro, que muchos incluso han guardado la cosecha, que no la han vendido, no la han liquidado todavía. Seguro. Entonces, ahí, digamos, hay beneficiados claramente, los sectores beneficiados. Si uno piensa en los otros, canadería, lechería, sectores que tienen mucha importancia en nuestra zona, más que nada la lechería, ¿no es cierto? Con una cuenca muy significativa, con un cordón de industrias lácteas muy importante, todo alrededor de Villa María. Bueno, digamos, en el corto plazo tienen claramente un problema. Fundamentalmente, los tambos, por ejemplo, problemas en los costos de alimentación. Insumos. Que han subido, los insumos dolarizados, ¿no es cierto? Y un precio que no va a reflejar eso. O sea, claramente el precio del producto va a estar por debajo del costo. ¿Cierto? Pero, si uno lo piensa más adelante, recordemos que Aynes decía, en el largo plazo estamos todos muertos. Pero bueno, tratemos de no ser tan negativos. Si uno lo piensa en el largo plazo, en el mediano plazo, y si eso más o menos se va armando, se supone que, como son también generadoras de productos transables, tanto la lechería como la ganadería, se podría ir acomodando. Pero en el corto plazo es muy significativo. ¿Por qué va a ser complicado? Dijimos, haciendo abstracción de lo ocurrido en la última campaña. ¿Por qué? Porque muchos televidentes que pueden estar viendo en este momento dirán, bueno, pero yo tengo campo, sembré soja, sembré maíz, y en realidad perdí todo. Claro, a ellos evidentemente no les toca. Porque hubo gente que perdió muchísimo, o que incluso lo que sacó no le sirve para compensar los costos de producción que tuvo en su momento. Claro. Pablo, hoy también le hiciste impuntar una nota a Alberto Costa, economista de aquí, y una vez me acuerdo que Alberto me decía, mira, en todo modelo económico, un poco lo que planteabas, hay ganadores y perdedores. En el modelo anterior, los mayores ganadores, parecían de alguna forma, eran los trabajadores, porque tenían subsidios en los servicios públicos, porque las paritarias eran por encima de la inflación. Si bien los sectores productivos también tuvieron su ganancia, pero los trabajadores fueron más beneficiados. En este caso es al revés. Los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo, tienen que pagar tarifa más alta, mientras que los sectores exportadores están un poco mejor. ¿Hay alguna forma de equilibrar que los trabajadores tengan buenos ingresos y los sectores productivos también, o siempre tiene que haber unos que ganan y otros que pierden? En general, siempre hay algunos que se benefician más que otros de determinada medida. Siempre que hay una medida, hay algunos que impactan mejor o positivamente, y otros que no. Eso está claro. La descripción que vos hacías es cierta. Por ejemplo, los trabajadores hoy, con paritarias que han cerrado al 15%, y bueno, ya se ha ofrecido un 5% más, que no sabemos a esta altura ese 5%. Por decreto, no por paritario. Exactamente, y que no sabemos ese 5% qué es lo que va a compensar, porque no conocemos, digamos, los datos a fin de año, pero podemos intuir claramente que va a estar por encima de eso la inflación, en función del recorrido que tuvo en los primeros meses del año. Y bueno, obviamente que se está pasando un momento complicado y se va a complicar más, seguramente, ¿no es cierto? Ahora, acá hay un tema, ¿no es cierto? Los dólares comerciales que mencionábamos antes es un problema muy serio de Argentina. Entonces, todo hace pensar que usar el tipo de cambio, tratar de mantenerlo pisado como estuvo en este tiempo y como estuvo en la última parte del gobierno anterior, digamos, recordemos el cepo cambiario. Tener pisado el tipo de cambio como para, de esa manera, tratar de artificialmente impedir que suman los precios, es algo que por lo menos ahora pareciera que ya no tiene más continuidad. Exactamente. Bueno, Pablo, la última pregunta, para que nos cuentes un poco sobre Agroactiva, porque estuvo esta semana, la semana pasada, en la muestra más importante de la República Argentina y bueno, y esta noche lo vamos a ver reflejado en Canal 20, ¿no? En tu programa. Así es, sí, el jueves estuvimos en Agroactiva. Bueno, esta muestra que es impactante para aquel que no haya ido, realmente es como una pequeña ciudad en el campo, porque tiene todos los servicios, la iluminación, bueno, todo, realmente es impactante. Como para pensar con respecto a otras y poder comparar los momentos. Sí, yo, por ejemplo, he ido a las dos que hicieron en Ballesteros, en Honcativo, y eran realmente impactantes. No sé cómo serán ahora en la provincia de Santa Fe. No, no, lo que pasa es que han ido creciendo bastante desde esa época. O sea, hoy hay muchos más expositores, bueno, obviamente que se ha agrandado mucho. En lo que respecta a gente, mucha gente en Agroactiva, que uno no sabía cómo iba, digamos, a resultar esto, porque bueno, decíamos justamente, había una pérdida muy importante de volumen de cosecha, o sea que hubo muchos problemas por la sequía. Bueno, la gente estuvo. Estuvo. Hubo mucha gente. Algunos operadores comerciales decían que, bueno, que la gente estaba dando vuelta en las calles, pero que por ahí no había consultas más específicas, o quisieran pensar, digamos, en la posibilidad de cerrar negocio después. Hay que ver, porque esto tiene un arrastre, ¿no es cierto? Pero en cuanto a tamaño, me parece que más o menos similar al año pasado, no se achicó. Me parece que no creció, pero no se achicó. Y me parece a mí que más gente todavía que el año pasado. Bien, ¿qué vamos a ver en Cadena de Valor? ¿Con quién dialogaste respecto a la muestra? Bien, bueno, vamos a mostrar un poco lo que ocurrió justamente en Euroactiva. Gente vinculada con la producción de maquinaria agrícola, bueno, como están viendo en el momento, es un momento que obviamente estas dificultades en el sector productivo repercuten en la venta de maquinaria, pero bueno, aquellas empresas productoras y más las multinacionales tienen una mirada más allá del corto plazo, ¿no es cierto? Más allá de la coyuntura. Vamos a hablar un poco de maquinaria agrícola, también de ganadería, un poco de estos temas que estamos tratando ahora con el presidente del Instituto de Promoción de la Carne de Vacuna Argentina, Ulises Forte, y bueno, y otros temas que estarán presentes esta noche y que los dejamos ahí en punto suspensivo para que nos acompañe justamente a las 21. 21 horas, Cadena de Valor por Canal 20, Villa María. Pablo, muchas gracias nuevamente por haber venido a charlar un rato con nosotros sobre economía y seguramente nos vamos a encontrar varias veces desde aquí a fin de año porque vamos a tener mucho para hablar. Martín, como siempre, un placer, un gusto. Un gusto. Leo, seguimos desde el otro sector del estudio. Bueno, muy bien, la palabra de Pablo Correa, muchas gracias. Siempre es importante que nos visite aquí en la mañana. Siempre nos gusta saber su palabra, su pensamiento en cuestiones de política y economía, entendiendo el panorama aquí en nuestro país. Vilcor lo presentó en la mañana de 20, señoras y señores. Gran abrazo a los amigos de Vilcor. Para una ocasión especial en tu mesa, productos Vilcor. Atención, papitas, maní, chisitos, palitos, cascarones, maní saborizados y mucho más. ¿Dónde? En Villa María. Productos Vil, 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 Vil. El tipo de mentíleco. Te esperamos en México 35. Chau.